Y ahí, no importa ni ponen. ¿A qué hora hay acá? ¿A qué hora hay acá? ¿Acá? ¿A qué hora hay acá? Acá tiene... Acá tiene... Acá tiene nada que escuchen. Cerrado, semilla, esa que... Acuérdense que parecía que... ¿Se ve? ¿Se ve? La cama de acá la hizo Cánovas. La cama de acá. 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 La cama de acá.